Vamos, tú puedes, ese cariuevo se la come jajaja. Vamos, vamos, tú puedes, así, rúchale, rúchale. Noticia de última hora, acaba de escapar la bruja Cuernos Dorada mejor conocida como la caza duendes de la cárcel de brujos y hechiceros de máxima seguridad. Tenga mucho cuidado porque es una persona muy peligrosa, cualquier información de su paradero será recompensada con 5 mil diamantes y el pase élite. ¿Qué miedo ser un duende ahorita jajajas? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para estar recibiendo todo esto ahorita? Al fin, ¿qué le hiciste a esa bruja? ¿Por qué te odia tanto? ¿A ella? Déjame acuerdo. ¡Ah, ya sé! Solo le dije que me gustaba su amiga la criminal verde. Está bien, ¿qué es lo peor que nos puede pasar jajajas? Pero no pasa nada, tú tranquilo, que con unos cuantos hechizos que aprendió de Harry Potter no nos hará nada. Ya valimos ver. ¿Me ayudas a llegar a mi meta? Sígueme, deja tu like, comparte, otros y cancelar. Muchas gracias. Gracias.